Buenos días, salam alaikum, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bueno, hoy os voy a enseñar la compra mensual. Yo le digo compra mensual porque es la compra que más compramos durante todo el mes, aunque a veces nos dura 20 días o así, y ya luego tenemos que andar reponiendo alguna cosa. Pero bueno, os lo voy a ir mostrando. Lo primero os voy a enseñar esta bolsa porque como hemos hecho pedido para que nos lo traigan a casa, entonces hemos separado una bolsa de lo que nos íbamos a traer ahora. Y ahora me traerán el resto que lo juntaré y ya os lo voy enseñando todo, ¿vale? Sí, un momento, cariño. A ver, que tengo aquí el ticket. Hemos cogido dos barras de pan, que viene este pack de dos barras de pan, aunque luego el pan aquí en casa se compra a diario, ¿vale? Ha sido por cogerlo para hoy, pero el pan es algo que no hacemos compra mensual, compramos a diario pan, ¿vale? Así que... El pan, a ver si lo encuentro, madre mía, verás tú. Verás tú para encontrar el pan aquí. Eso, 90 y pico céntimos dos barras de pan, que no lo encuentro ahora. Si no, os voy a tener aquí hasta mañana. Vale. Luego, he pillado una botella de zumo de naranja natural porque es que me encanta, me encanta el zumo de naranja natural y siempre que vamos a hacer la compra me cojo una botella, la más grande, y la relleno, ¿vale? De naranja recién exprimidas. ¿Cuánto costó el zumo este? Ah, está por orden de lista. Ah, ¿cuánto costó el zumo este? El de naranja natural. Eh, zumo. Os voy a poner los precios, os los pongo por ahí en alguna esquina. Un litro, 3,25. 3,25, ¿vale? Es caro, pero está muy bueno. Y te ahorras exprimirte las naranjas. Bueno, las palomitas estas que están empezadas porque la Zeynab no paraba de quejarse y de gritar, así que, y decía que tenía hambre, así que lo compramos las palomitas, pero ya están empezadas. ¿Palomitas? Un euro. Un euro, mira, lo pone ahí arriba. Un euro. Hemos cogido unas pizzas para ahora porque como hemos pedido la compra para llevar, por cierto, tengo las uñas súper sucias. Hemos pedido estas pizzas para comer ahora, que son 3 de atún y queso, ¿vale? ¿Cuánto? 3,15 cada una. 3,15 cada una. En total 6,30. Sí. Ay, no me gusta nada tener las uñas así, pero como todavía anoche anduve limpiando, se me metió ahí. Pepinillos, pepinillos que se ha pedido aquí la fatu, ¿cuántos pepinillos? Un bote de pepinillos pequeños. Pepinillos. 1,45. 1,45 los pepinillos. 1,45 los pepinillos. 1,45 los pepinillos. Eso. La tarta de queso esta. Madre mía, qué buena está la tarta de queso esta. ¿Cuál es? La tarta de queso típica de Carrefour. ¿Vale? 1,80. 1,80. 1,80. Es más, la voy a caer ahora para pillar un cacho. ¡Oh! Para que veáis la pinta. Está súper duro. A ver. Estoy haciendo un desastre, ¿sabes? Así. Voy a coger un cachito. Es que está súper buena. Es milagro. Es que está muy buena, tío. Tiene un sabor. No sé qué le llaman esto, pero está. 1,80. ¿Vale? Siguiente. Ah, hemos cogido dos empanadas. Está vacío porque nos las hemos comido por el camino. Dos empanadas de atún. ¿Cuánto costaron? ¿Cuánto costaron? De estas así, larguitas. ¡Mimpiado! ¡Mimpiado de coloqué! ¿Qué te pasa? ¡Mimpiado! ¡Mimpiado! Empanadas de atún. En bollería estará. ¡Mimpiado, mami! Sí. Estoy cocinando. Empanadilla de atún. 1,09 cada una. 1,09 cada empanadilla. Hemos cogido de chatar, ¿vale? Hemos cogido tres, que hay el chatar este halal, ¿vale? En el Carrefour. Es igual que el de la carnicería, solo que es más grande. ¿Vale? Son 600 gramos. Hemos cogido tres, pero solo nos hemos traído uno ahora a casa, así que saldrán los otros dos con el resto de la compra. Luego los veréis. Y costaba cada uno dos euros y pico, ¿no? El chatar. Estoy aquí, que no se me ve entera, ¿no? 2,10 cada chatar de estos. Los doritos estos picantes para Sajir. ¡Sajir! ¡Ah, se va a caer diamante para el frío! Gracias. Espera, espera, trae, trae, que no los he enseñado bien. Los doritos estos picantes que están súper buenos. 1,47. 1,47. Muy caro, ¿eh? Para lo que traen. Esto ha sido un capricho. Que han tenido de dos pistolitas por un euro. Porque estaba en la zona de outlet. Ya sabéis que yo estoy sacando cosas y no quiero acumular más, pero bueno. Tampoco es para tanto. Dos pistolitas de agua, un euro. Estaba en la zona de outlet de Carrefour. ¿Somías? ¿Somías? Mayonesa. Mayonesa. ¿La mayonesa? De esta de bote. Mayonesa 1,33. 1,33. Trae bastante, ¿eh? Pesa el bote. De pes. Ketchup ya tenemos en la nevera. Así que nada. Y eso es lo que hemos traído ahora. Ahora viene la otra. Y os lo sigo enseñando. Acaba de llegar el resto de la compra. Seguimos. Si no estoy pasándome las cosas. Bueno, seguimos con la compra. Madalenas. ¿Para las reinas? Para las reinas. Madalenas. Madalenas. Toma. ¿Cuánto las madalenas? Dos euros con nueve. Dos euros con nueve. Bueno, trae bastantes, ¿eh? Pan de leche, que hemos cogido dos para el desayuno. Pan de leche. ¿A cuánto? Pan de leche. Pan de leche, un euro, no, un euro cuarenta y seis. Un euro cuarenta y seis cada uno, pan de leche. Aceite de girasol, una botella. Un euro cuarenta y cinco. Un litro. Un euro cuarenta y cinco, el más barato. Pásame cosas. Pásame. Los choco crispies. Cereales. Que compro estos porque son los que más les duran. Choco crispies. Cereales. Es que tenemos un tique largo, ¿eh? Sí. Encontrar las cosas. Choco crispies. ¿Quién va a comer choco crispies? No abras eso, no abras eso. Espera. Mira los choco crispies. ¿Quieres choco crispies? Sí. Espera, luego abrimos este, luego abrimos este, ¿vale? Este después. Primero este, ¿vale? Pues no se lo encuentro. Pues os dejo por ahí el precio cuando lo encuentre, porque ahora mismo no lo encontramos. No te preocupes, luego lo ponemos ahí el precio. Super fajitas gigantes. Super fajitas gigantes. Qué guay, Pato, inventaron una receta, ¿eh? Con estas fajitas. La vimos por internet, pero... Y hacen unas fajitas gigantes. ¿Qué le metéis? Normalmente carne picada. Carne picada, queso... No sé. Bueno, el día que las hagamos, hacemos la receta. Esta compra es sin carne, como veis en el título, porque la carne la compramos en la carnicería Jalet. Así que es una compra sin carne, ¿vale? Las fajitas. 1,24€ cada paquete. Pan de molde integral. 1,25€. Dos. 1,25€ cada uno. Vale. Más, más. ¡Ay, no, no, no! Así no. Cógelo bien. Así. Vale. Dos packs de 24 huevos, ¿vale? Cada pack trae 24 huevos. ¡Sí! ¡Sumo de manzana! Tres euros con 79 cada uno. Tres euros 79 cada pack. Vale. Espera. Tengo aquí la Sainab y es peligrosa con los huevos. Está intentando abrir una bolsa. Espera, luego la abrimos. Luego la... ¡Ay! Ya sé lo que está abriendo. Lo voy a sacar porque es que si no, no se aguanta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánta hambre tiene la Sainab! ¡Madre mía! ¿Por qué ha visto esto? Yogures de estos que traen los... ¡Bolitas! Lacasitos. Cierto, me amarra el pelo porque me daba un calor. Los Smarties. Estos Smarties. Si no encontramos el precio os lo pongo por ahí, ¿vale? Para no hacer el vídeo súper largo. Yogures Smarties 1,95. 1,95. Vale. A ver, ¿qué más? Flanes, flanes. Espera, que estoy sacándolo de aquí. Flanes. 99 céntimos. 99 céntimos cada pack de 6. Que le gusta mucho. A Les Zainab también. Bueno, a todos. Yogur de... Así no tanto los flanes, ¿no? Yogur de fresa y plátano bebible. Que este me gusta a mí. Yogur líquido 3,9. Ah, por aquí están 3,09. El yogur líquido. Por aquí están los chatar que faltaban, ¿vale? Que ya los... No hace falta que llegas el precio porque ya los dije antes. ¿Vale? Y... Ah, y el queso. Porque a mí me encanta el queso curado. Bueno, a Fatu también le gusta este queso mucho. A mí no me gusta ningún tipo de queso. Queso curado de oveja, ¿vale? Estaba el 3x2. Así que... Tres cuñas. 3,43. 3,43. 3,45. 3,45. ¿Vale? Así que tenemos tres cuñas para hacer bocadillos. Pásame más cosas. Espera. Tomates. Los tomates. Tomates. ¿Qué es? ¿Cuánto he cogido? 1,140. 2,04 euros. Tomate imprescindible para cocinar. Espera. Voy a dejar aquí. Mandarinas. Mandarinas. 915 gramos. Casi un kilo. 1,64 euros. Las mandarinas. Espera. Malla de cebollas. Malla de cebollas. Mira, acabamos antes y pongo los precios ahí. ¿Sabes? Fato. Después al editar. Mira, os voy poniendo los precios arriba, ¿vale? Fato, no te comas la cabeza. Voy poniendo los precios arriba porque si no estamos aquí buscando. Una malla de cebollas de, me parece que son 2 kilos. Cebolla imprescindible para cocinar. En esta casa no puede faltar la cebolla ni el tomate. Zanahoria. Un paquete de zanahoria estaba súper barata, ¿eh? La zanahoria. No me acuerdo ahora cuánto, pero estaba muy barata. Lo pondré por ahí. Tomate triturado. De estos cogimos 3. Lo que pasa que los otros deben de andar por alguna caja. Saldrá luego. Tomate triturado. El cappuccino este de vainilla que nos gusta mucho. Es café con sabor a vainilla. Está buenísimo. Os recomiendo que lo probéis, la verdad, porque es una pasada. Está muy, muy bueno. ¡Qué mi amor! ¡Ay, el zumo de manzana que le encanta a Sajir! ¡Zumo de manzana! Dos. Lo que pueda, me lo pongo en la cabeza. Pañales de la Chenu, de la Zeyna. Que como está ahora con la operación pañal, solo he cogido un paquete de momento, porque tengo otro empezado. Así que, pañales de la Zeyna. Toma. Talla 6. En mi cabeza. ¡Ay, Sajir! Se acabó más rápido agachándome yo. Balletas de microfibra, que son las mejores. Son las mejores para limpiar. La verdad, yo estoy encantada con ellas. Un paquete de 3. Leche. De esta hemos cogido 2. De la leche entera, Marta Carrefour. Hemos cogido 2 packs. ¿Vale? Os pongo el precio del pack. Ahí en un lado. Mascarilla para el pelo, porque aunque tengo el pelo muy largo, lo tengo fatal. Así que, y está súper seco. Tengo que cortarle las puntas también. Una mascarilla, ¿vale? He cogido esta de Pantel, la normal. Repara y protege. A ver qué tal va. Bolsas de basura. Con olor a perfume. Pero espera, vamos patiéndolo todo. Por ahí, ¿vale? Toallitas para el esdeína. Sí, ¿vale? Este para limpiar el baño. Porque es antical. Limpia la cal para el baño. A ver qué tal va. Ya os contaré. ¿Dos de cuchillas? Cuchillas para afeitar. Cuchillas. Protector solar. Protector solar para la cara. Vale, he cogido este para la cara. A ver qué tal va. De 50. Para echármelo antes de salir a la calle. María. María, ¿dónde está la otra de María? No, se lo pide una. No, cogí dos. Malletas María, dos paquetes. María dorada. Al desayuno. Dos. Compresas. Dos paquetes de compresas de las de noche, que son las mejores. Dos. A veces cogemos dos, a veces tres, pero teníamos en casa, así que dos. Pongo el precio de la unidad, ¿vale? Cuando veis que saco varias cosas, el precio que os pongo es de la unidad. Gel de ducha de coco. Que nos encanta el olor. Huele súper bien y es baratito. Detergente de Marsella. Para la lavadora. Tu leche. Ah, mi leche. Leche sin lactosa. He cogido un pack. Semidesnatada sin lactosa. Esto luego lo abrimos. Sí, eso después. Plátanos. Plátanos, que estaban muy bien de precio. He cogido casi un kilo. Un euro con cuatro céntimos. Muy amarillitos. Bueno, es un tomate que estaba antes. Nocilla. Cebolla morada, que nos gusta un montón, para hacer con ensalada. ¿Qué rica? La nocilla de dos colores. Bueno, nocilla, marca blanca. Marca Carrefour. Classic. Para los bocadillos. Aguacates. No puede faltar el aguacate para las ensaladas. El aguacate con la cebollita roja, un poco de pepino, un poco de tomate. Buenísimo. Patatas. Una maquilla de cinco kilos. ¿Novecientos treinta ganos de manzanas? ¿Novecientos treinta ganos de manzanas? Dos euros con cuatro. La Golden. ¡Uh, sí! Con esto me va a haber herido un montón de... Palomitas. De las normales. Que trae varios paquetes. Trae tres paquetes. La Sahir cuando se pone a mirar películas en la tele. Mi crema hidratante que me encanta, que se me está terminando, por eso cogí otra. Elixir de juventud. Que me la pongo yo todas las noches. Toma. Aceituna sin hueso. ¿Vale? Trae tres paquetes. ¿Quiere sube tu paquetes? Chocolate. 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 Imprescindible en casa. Chocolate con leche. El barato también. Tres tabletas. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Voy, voy! Petit Swiss para la Zeyna. Solo he cogido... Swiss porque he cogido yogures, ya veréis ahora. Y he cogido flanes y he cogido varias cosas. Arroz con leche, cuatro de arroz con leche. ¿Y queso de arroz con leche? Queso rallado, pero he cogido otro grande, lo que pasa que el grande no gustó mucho, a mí sí, entonces cogimos este también. Espera, que voy por partes, queso rallado, tranchetes para bocadillos, para sándwiches. Este es el que os digo, el grande, el grande de gratinar, trae un montón, ¿cuánto trae? Espera, Sajid despacio, que si no tengo que poner los precios y me lío. No sé cuánto trae, no sé cuánto trae, pero mucho. Un kilo, un kilo de queso rallado. Aquí comemos más queso que los ratones. Bueno, yo no. A Sajid es el único que no le gusta el queso. Atún, atún, el barato. Dos packs, dos packs de seis latas. Arroz basmati, que siempre cojo un paquete. Harina de dos kilos, que me dura mucho, la verdad. Es la que cojo para el mes. Macaroni. Macaroni, macarrones. Tengo espaguetis, por eso no los he cogido. Si veis que falta algo, con la caja tampoco he cogido, porque tengo con la caja. Salsa picante, hemos cogido esta, de ají. No, yo gustaré. Qué ricos los garbanzos. A ver qué tal, la he cogido, estaba en el pasillo de las comidas así latinas, ¿y tal? No, yo. A ver si nos gusta. Garbanzos. Qué ricos. Garbanzos de bote, he cogido dos botes, de los que vienen precocinados. ¿Dónde está el otro? Aquí. Garbancitos. Garbanzos. Ten cuidado, no te van a caer. ¡Zumitos! ¡Zumitos! Toma. He cogido dos packs de zumitos, dame el otro pack de zumitos. ¡Ya pasó el otro! ¡El otro, el otro! ¡Cállame lo que me sento aquí! ¡Uy, tanto ruido no, que no se escucha nada! Mira, ¿quieres un zumito? ¿Quieres un zumito? ¿Quieres un zumito? ¿Quieres un zumito, Zaina? Mira, zumitos, he cogido estos. Toma, dale un zumito. Me he cogido... Me he cogido... Espera. Y he cogido estos. Toma, toma, toma. Gracias, no quiero más. Estoy llena. Batidos de chocolate. Dos de batidos de chocolate. Imprescindibles. Imprescindibles en esta casa. Para los peques. Escafeinado. Escafeinado para mí. Para cuando no quiero tomar mucha cafeína. Una lechuga, que esperemos que no acabe pocha en la nevera. Una lechuga. ¿Vale? Una lechuga. Arroz largo. Pero no vayas tan rápido porque tengo que poner los precios ahí. Mi amor, y si no, nos liamos. La lechuga hice verde toda la vida. A ver... Arroz, dos packs. Arroz largo. Dos pacetes. Azúcar. Yogures. Tres, que estaban en el 3x2, naturales. ¡Era por uno! Tres packs de yogures. A ver, continúo grabando porque nos ha pasado una cosa. Que pensábamos que habíamos grabado toda la compra. Y al parecer, pues hubo un rato que estaba la cámara sin grabar y no se grabó. Vaya lío que tengo hoy con esto. Así que hay cosas incluso que hemos abierto ya. Pero bueno, igual voy a terminar de enseñar la compra. ¿Vale? Seguimos. El aceite de oliva que cogí este. Que por cierto, el aceite de oliva está súper caro. ¿Vale? Cogí este de cosur. Aceite virgen extra. Que me gusta mucho. Lenteja pardina. ¿Vale? Que es la que utilizo yo. La pardina. La otra que es así grande y se pela toda. No me gusta. La salsa argelina. Que la compré el mes pasado y me gustó mucho. No porque mi marido sea argelino. Pero la verdad es que la salsa la probé por curiosidad. Y me encantó. Así que repetimos. Salsa argelina. Calamares en su tinta para hacer bocadillos. Un pepino que lo hemos sacado de la bolsa para colocarlo en la nevera porque pensábamos que se había grabado. Pero bueno, es parte de la compra. Un pepino. Por ahí os dejo el precio. Y lo mismo con el pimiento. Un pimiento rojo. Me he olvidado de comprar pimiento verde. Así que mañana tendré que comprarlo. Porque yo uso más el verde que el rojo. Le voy a comprar dos verdes. Pero me olvidé. Pimienta negra. Que nos habíamos quedado sin pimienta negra. El azúcar. Que también lo hemos abierto. Para hacer un café. Azúcar. Filetes de merluza empanados. Patatas de estas congeladas. Que son muy recurridas. Cuando no hay otra cosa o quieres hacer algo rápido. Pues fríes unas patatas de estas. Y ya está. Y por último. Varitas de merluza. Pues eso. Y ya estaría todo. Ya os digo que me han quedado los pimientos. Y me ha quedado por comprar bicarbonato. Que también necesitaba. Luego hay cosas que se van acabando. Pues se reponen. ¿Vale? Si queda algo. Pero esa es la compra general que hemos hecho. Y falta la carne. Porque como he dicho antes. La compramos en la carnicería Jalel. Así que nada. Os enseño. Bueno. Aquí está el ticket. Y. Nos hemos gastado en total. Bueno. Eran 200. Eran 250. Pero tenía un descuento. Con la tarjeta. Y ha quedado. 245,96. No sé si se ve. No se ve. Pero bueno. 245,96. Habrá gente que le parezca poco. ¿Vale? Porque somos muchos. Pero sinceramente. Yo no sé. Bueno. Depende del bolsillo. De cada uno. ¿Vale? Depende del bolsillo. Y las comidas elaboradas que hagáis. Hay gente que se gasta muchísimo dinero en comer. Nosotros la verdad que cocinamos y nos llega bien la comida. Alhamdulillah. ¿Vale? Tener en cuenta que si nos gastamos 250 euros sin la carne. Y en carne nos gastamos unos 50, 60 euros. Ya son 300 euros. Más luego lo que vamos comprando. Que se va acabando. Etcétera. Este mes también he comprado menos pañales. Es tal. Poneros que como un máximo gastamos unos 400 euros. Entre todo. 350, 400. Más bien. Yo diría 400. Unos 400 euros. En total al mes. Lo que sería una compra. Pero bueno. Quería enseñaros. Eso. La comprita que hemos hecho hoy. Y a ver. Cuánto nos dura. ¿Vale? Pues ahí está. Os mando un beso. Chao. Salam alaikum.